¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Kukirun Ovenbreak. Y bueno, pues hago este video simplemente porque ustedes me dijeron, Makoto, ¿ya viste la nueva galleta Dark Chocokuki? Que bueno, tú dijiste en un video que no te gustaba mucho esta galleta, que no te gustaba que te saliera, pues ahora te va a encantar, porque es muy buena, la remodelaron o algo así me dijeron, ¿no? Que bueno, de hecho yo acabo de ver que le hicieron su nuevo trajecito, y pues no sé, creo que es bastante genial su nuevo traje, más aparte que creo que también ahora ya puede tener caramelo y que también va a destrozar, ¿no? Con un caramelo mágico va a tener nuevos poderes, no lo sé, pero todos me están diciendo que es genial, que rivaliza la galleta de chocolate oscuro con la galleta de chocolate blanco, que por eso hicieron este rework, por decirlo así, ¿no? La recrearon para ser su némesis de chocolate blanco, así que vamos allá, me dejo de tonterías y quiero verla, quiero probarla, de hecho, me gustaría probarla porque tengo ganas de una galleta, pero, este, saben a lo que me refiero, ¿no? A ver, por aquí en la tienda, aquí están los nuevos disfraces, de hecho, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Ah, pues es lo mismo que hay aquí. A ver, espérenme, es que me estoy yendo de... por las ramas. ¡Ah, amigo mío! Custom Package. O sea que aquí te lo venden por precio real, no está nada mal, ¿eh? 200 pesos por comprar el paquetito, a ver, quiero verlo. Uf, está bastante barato, ¿eh? Bueno, las ofertas de Cookie Run sí me suelen gustar, pero, pues, yo no gasto, además, bien dicho, yo no tengo dinero para gastar en esto, y, pues, vamos a ver el trajecito. ¡Qué bueno, 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 bueno! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es posible esto? Aquí está súper barato y acá está súper caro. Edición limitada. Edición limitada, mis patas. O sea, ¿1480 cristales quieren que gasten esto? ¡Buah! Yo no sé ustedes, gente, si ustedes lo compraron, pero yo creo que yo voy a pasar de él, ¿eh? Olímpicamente, porque... ¡1480 cristales! Creo que más me conviene juntar 200 pesitos y comprármelo por acá, ¿eh? Bueno, bueno. Ya veré ahorita lo que hago. Primero quiero probar la galleta así, como normalita, sin trajecito, y después tal vez lo piense y me lo compre. De hecho, ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios si sí vale la pena, o si sí valió la pena si lo termino comprando en este video. Así que, venga, vamos allá. Este, ¿dónde están mis galletas? Ahí está, perfecto. La nueva Dark Chococookie, que dicen que ahora es muy buena, que ahora hace muchos puntos, y pues por aquí la tengo, que yo ni siquiera la he subido arriba de nivel 3 y tengo bastantes galletas de esta cosa. A ver, nivel 4. Ahí está. Y bueno, ah, pues sí, parece ser que ahora es más ruda. Ah, bueno, bueno. A ver, nivel 5. Nivel 6. Y casi, casi nivel 7. De hecho, ¿qué diablos? Nivel 7, la subimos. ¿Por qué? Porque podemos. Pero más aparte, puede tener ahorita su propio caramelo. Venga, vamos a ponerle caramelo también, porque se lo merece. Es un crack. De hecho, simplemente pues para probarlo como debe de ser, ¿no? A ver, ahí está. Perfecto, compramos otra vez. Aquí se van los cristalitos de nuevo del Papu Makoto. De hecho, acababa de recibir unos cuantos y pues, miren nada más cómo se van. Así de rápido. Y más aparte, ahorita toca encantar el caramelo. Así que... Esto suele costar. Suele costar demasiado. Pero mírenlo nada más. Se ve súper malo. Y ahí está su Magic Candy nivel 1. Y pues vamos a subirlo a nivel 2. Creo que no falla a nivel 2, tal vez. Y bueno. Bonus por la destrucción de obstáculos. Ah, pues está genial, ¿eh? A ver, vamos a ver si nos toca suerte. Lo estoy encantando con gemas, ¿eh? Con cristales. 500 cristales. A ver, se viene, se viene. Uf, me tocó lo peor. Lo peor, pero lo peor de lo peor, ¿verdad? Madre mía, me tocó un efecto azul. A ver, otros 500 cristales que se nos van por aquí. 500 cristales. Y parece ser que ahora sí. 113 puntos por todas las jellies. ¡Pua! Se lo aplicamos porque creo que está muy bien, pero creo que no es el efecto que yo quería, ¿verdad? El efecto que yo quería era el de 3,300, 3,700 por el daño de destrucción. Pero bueno. Es que es muy difícil ahorita encantar por aquí. Te cuesta aquí la vida, sinceramente. A ver, vamos a subirle el caramelo. Por lo menos que llegue a nivel 2. Y ahorita probamos esta galleta. A ver si es cierto que hace muchísimos puntos. Ahí está. Lo subimos a nivel 2. No falló por lo menos. Eso me alegra la vida. Tenemos mi Magic Candy nivel 2. Y pues vamos a subirla un poquito más. A ver, la subimos. Tengo todavía 54 posimas del Espíritu Santo. Y pues aquí está mi Dark Chocokuki. Le damos 3. Bueno, ¿ahora cómo hago esto? Ahí está. Para que llegue a nivel 7, ¿no? Perfecto. Usa 3 pociones. Y la podemos subir. Level Up. Perfecto, nivel 7. Y también necesitamos su mascota, ¿verdad? Supongo que necesitaremos su mascota. Subirla de nivel. Y lo bueno es que tengo ahí moneditas guardadas para este caso. Si no, pues estaría un poquito mal. A ver, tenemos 76. También son bastantes. Or Next Level. ¿Y esto para qué sirve? Ah, para ver. Para ver qué hace cada nivel. Perfecto. Ya subimos a nivel 43. Bueno, ni tan mal. El 660 que me llevo. 660 mil moneditas. Así que eso me ayuda. Me alegra la vida. Y pues seguimos subiendo. Nivel 6. Sube a nivel 7. ¡Wow! Perfecto. Nivel 7 galleta y nivel 7 mascota. Así que, muy bien. Y pues vamos allá. Vamos a probarla. En el modo fuga, de hecho. A ver, se viene. Modo fuga. A ver, estamos aquí con mi galleta aventurero. Vamos a quitarla. Vamos a ponerle la mascota esta. Seleccionamos. Y la galleta de chocolate oscuro, ¿verdad? Que chocolate blanco para mí sigue siendo la mejor. La tengo más aparte maxiada. Al igual que mi otra galleta, mi galleta aventurero. Pero pues, si ustedes dicen que es buena, les haré caso. Vamos a ver. Se viene. Con los mismos tesoros, ¿no? Bueno. Pues sí. Vamos así. Vamos allá. Con estos tesoros. No me acuerdo por qué traigo el patín este. Pero creo que copié la combinación. Así, tal cual de alguien. Así que, si le sirve a esa persona. ¡Fua! Esto es lo que hace ahora. ¡Ah, amigo! Es como... Como la galleta aguacate, ¿no? Sí, sí. Se hace grande y... Y bueno. Tampoco es la gran cosa, ¿eh? A ver. Déjenme bajarle el volumen. Porque siento que está muy fuerte. A ver. Así. Y ahorita veremos. Ya lleva dos millones, ¿eh? Ojo con ello. Bueno, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sacó su... Su ki. Su ki malvado. Sí. Cada cierto rato... Ah, amigo. La segunda barrita que se va llenando significa que cada cierto rato te va, este... Destruyendo los obstáculos. Oye. ¿Qué pasó ahí? ¿Atravesé el cubo? No me dieron el cubo. La caja misteriosa. Se la vieron, ¿no? ¡Madre mía! ¿Qué fue eso? Bueno. Esta galleta tiene más sorpresas de lo que parece. ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Doctor García. ¿Me gustó? Bueno, 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 bueno. Esta galleta está muy chetada, ¿eh? Muy, muy chetada. La chetaron bastante. Es que si no, nadie la iba a ocupar. ¿Qué pasa aquí? ¡Ah, amigo mío! Cada vez que salto, hace esa cosa. Bueno, no cada vez que salte, pero... ¿Cómo lo hice? No lo sé. Tengo que aprender a ocupar esta galleta porque se nota que va a ser sorprendente, ¿eh? Tiene como tres habilidades. Tres habilidades de espada. Cuando hago el doble salto, ¿no? Haz algo así. De vez en cuando. No lo sé, Rick. Pero sí me está impresionando, ¿eh? Y ya lleva 15 millones. 15 millones y, pues, eso es a tener en cuenta. Necesito aprender bien a usarla. Pero hasta ahorita... ¡Jua! Me parece sorprendente, ¿eh? Y miren nada más cuánto destrozo hace. Y sí me conviene mucho más el otro encantamiento. Voy a intentar conseguirlo. Aunque se ve que me va a costar lo suyo. Pero miren, miren, miren. ¡Wow! ¡Qué guapo! Bueno, me están dando ganas, en serio, de comprarle su skin, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que lo voy a hacer. Y más aparte, ese es el efecto del casco, ¿no? Que va dejando esas cosas. Y de vez en cuando suelta rayos negros. Todo malvado. Muy tétrico, ¿eh? La otra galleta de chocolate blanco es pura... Pura bondad. Es amigable. Es hasta gay. En cambio, este es un tipo malote. Un tipo rudo. Bueno, bueno, bueno. Miren lo que destroza. 25 millones. 25 millones de puntos. Se los digo yo. Que si me hubiera tocado el encantamiento correcto. El encantamiento que sí le va a esta galleta. Hubiéramos hecho muchísimos más puntos, ¿eh? A ver, venga, vamos allá. Voy a hacerlo porque ustedes lo quieren. Porque ustedes lo piden. El público lo pide. Voy a comprarle... Su traje. Es que más aparte. Tengan en cuenta que esta galleta la tengo a nivel 7. Nivel 7 mascota. Nivel 2 caramelo. Y mi galleta de chocolate blanco la tengo a nivel 15. En nivel 10 creo que la mascota. No estoy seguro. Tiene sus 5 caramelos. Tiene el mejor efecto en su caramelo. Así que... Sí está muy chetada. Hasta ahora creo que es la primera vez que me dicen ustedes algo aquí en Cookie Run. Y que sí es cierto. Que en esta ocasión sí es cierto. Les confirmo que está muy chetada esta galleta. Y vamos a ver qué nos toca por aquí. A ver. Recibimos las recompensas. Se viene, se viene. Algo bueno, por favor. Bueno, 100. Ni tan mal. De todo lo que nos estamos gastando, unos 100 no está nada mal. A ver. Uy. Casi paro la grabación sin querer. Vamos a ver esto de la tienda. Y 1480 cristales. Por favor. Somos pobres. Mira nada más. Nos compramos esto. Ahí está. Ya lo trae equipado. Y bueno. Fue demasiado. Pero yo creo que lo hicieron precisamente así para que la gente lo compara. Para que se gastara aquí sus cristales. Y porque vale la pena. A ver. Vamos a verlo. De hecho, ¿qué efecto tenía el traje? A ver. Ahorita lo vemos. A ver. Mi galleta. Quiero verla por aquí. Mi galleta de chocolate negro. Chocolate oscuro. Mejor para que no suene tan feo. Tan despectivo. Y pues a ver. Su costume. Da 500 puntos por las Dark Gem Jellies. Bueno. Tampoco es que digamos el mejor efecto. Pero se ve bastante genial. Me gusta su traje. Su armadura. Y pues intentaría, como les digo. Obtener el otro encantamiento. Yo también se los recomiendo. Si ustedes hicieron el gasto para esta galleta. La tienen maxiada. La tienen a nivel alto. También intenten ponerle en su caramelo. Este. El máximo encantamiento de la destrucción de obstáculos. Porque ya vimos que a cada rato destruye por aquí. Suelta rayos. Con sus espadazos. Y es genial. Así que vamos allá. Ahora sí. En condiciones. ¿Cuánto haremos? Hicimos 27 millones. Es una galleta a nivel 7. Sin sus caramelos al máximo. Así que esto debe de ser otro maldito nivel. Más aparte que ahorita ya sabemos cómo ocuparla bien. Creo yo. Así que. ¡Wow! ¡Pum! Eso está genial. Me encanta. Sí, sí, sí. Así se ocupa. Precisamente. Haciendo el doble salto. Creo. Después de que. Fue grande. Esta galleta. Y después de vez en cuando va soltando ahí un rayaco. De estos guapos. Está genial. Mira. Ahí está otra vez otro rayo. Y esas son las. Las dark gem jellies. ¿No? Creo que sí. Y bueno. Venga. ¿Dónde está? Es que. Se los juro que atravieso la cajita. ¿Eh? Está un poquito mal optimizada esta galleta. O me parece a mí. O yo que no la tino a la cajita. Puede ser. A ver. Se viene. Ya por favor. Hazte grandota. Bueno. Ahora está tardando más de lo usual. O simplemente es porque yo lo estoy deseando tanto que no se hace grande. Puede ser que sí. A ver. Ya por favor. Hazte grandote. Ahí está. Y ahora sí destrozamos. Miren nada más. ¿Esas balas de cañón? ¿Cuáles son? No las había visto. Ah amigo. Es que están ahí. Simplemente para que las destrocemos. ¡Fua! Qué guapada. Ahí gasté de más mi poder. Sin querer. Pero bueno. Está. Yo creo que bien. 12 millones de puntos que lleva. 12 malditos mil... 13. Bueno. Esto es un desfase. Un desfase completamente. Ahora va a ser la galleta más usada. Tal vez sí. Porque si esto es lo que hace a nivel 7. Imagínensela a nivel 15. Debe ser otro level. Sin ser a menos. A ver. 15 millones. Bueno. Creo que tampoco es tan exagerado. Uf. ¿Cómo? ¿Para qué subiste la galleta aventurero? ¿Eh Makoto? Me hubiera esperado. Es que esto lo hace Kukirun para tocarme los pies. ¿Eh? A ver. Mira nada más. ¿Cómo? Qué destrozo es ahí. ¡Uh! Perfecto. 22 millones. Y pues... Que no pare la fiesta. ¿No? Que no pare. A ver. Ahí está. Y su mascota no sé si le sirva de algo de verdad. O simplemente esté para tocarnos la moral. A ver. Ahí está. Perfecto. 23 millones. Creo que ni siquiera voy a hacer más puntos. Me engañaron. Me hicieron gastar un traje a lo tonto. Pero se ve súper guapo. ¿Verdad? Ahí está. Ya estamos otra vez en la transformación del más malo del lugar. Bueno. No alcanzó eso. Lo quería destruir eso de allá arriba. Pero no podía. Venga. Pum. 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 Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. 28 millones. 29. Me estafaron. ¿Eh gente? Me hicieron comprar un trajecito. Un trajecito de estos. 1,480 cubitos. Que fue bastante. Creo que es el traje más caro que he visto yo por aquí. Y pues. Tampoco es que haya valido mucho la pena. Hice 27 millones antes. Y ahorita 29 millones. Tampoco como que es mucho. Pero bueno. Me encantó esta galleta. Muchas gracias por decírmelo. Y pues. Creo que va a ser mi siguiente galleta a maxear por aquí en el juego. Si la siguen dejando así de rota. Porque hasta el momento. La siento muy fuerte en el meta. Como que llegó aquí a destrozar. Me encantó. Así que bueno. Si a ustedes también les encantó este video. Pueden dejar. Pueden dejar su suculento like. Comentar o compartir. La verdad se los agradezco muchísimo. Y bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao.